Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, propicios días, y hoy quiero hablaros de Gears Tactics, de ese spin-off de la saga Gears of War que The Coalition y Splash Damas va a publicar el próximo 28 de abril para PC y posteriormente también llegará a consolas Xbox One. Durante la tarde de ayer pude asistir a un evento online en el que Tyler Billman, el actual director creativo de The Coalition, me ha hablado de los diferentes pormenores de Gears Tactics, además de mostrarme una demo del juego en movimiento para explicarme todas sus habilidades, todos sus recovecos a nivel jugable, y una vez asistida a esta demo, a esta presentación de Gears Tactics, pues voy a contaros a continuación todo lo que me ha parecido por lo que he podido ver del juego. Antes de empezar, sí que quiero aclararos que, como os digo, es una presentación virtual, o sea que he podido ver el juego, he podido ver cosas a nivel jugable, pero no he podido jugarlo, y que para hacer este vídeo estamos utilizando un B-roll, un vídeo que nos ha pasado Microsoft para realizar este vídeo porque no pudimos grabar y tampoco hemos podido jugar. Es una demo hands-off, o sea que vemos lo que pasa, nos explican las características, pero no hemos podido jugar. Lo decimos para ser completamente sinceros con vosotros, como siempre. Para empezar, quiero aclararos que Gears Tactics tiene lugar 12 años antes de los hechos ocurridos en la primera entrega de Gears of War, por lo que estamos ante una précula en la que viviremos de primera mano como los habitantes del planeta Xera comienzan a caer ante la invasión de los Locus. El gobierno es un desastre, y nosotros tendremos que tomar el papel del soldado Gabe Díaz que tendrá que enfrentarse a todo tipo de adversidades, reclutar a distintas tropas, dirigirlas e intentar localizar y eliminar al malvado Ukon, el líder científico de la Horda Locus, que es uno de los principales responsables de su gran poder bélico. Este viaje para intentar cazar a Ukon nos ofrecerá una historia profunda que seguirá las bases de toda la saga y que nos ofrece por el camino también cinemáticas de primer nivel a la altura de las expectativas que podáis tener con un juego de Gears of War. Ya entrando en el terreno jugable, durante esta demo que pude ver de Gears Tactics pude ver que se trata de un juego de estrategia por turnos más dinámico y agresivo que lo que vemos de forma habitual. Para ello el juego se basa en un sistema de tres puntos acción que pueden utilizar los diferentes personajes con total libertad, por ejemplo, podemos disparar tres veces, podemos movernos, disparar y recargar el arma, etc. Para el movimiento, en lugar de utilizar las típicas casillas que solemos ver en estos juegos estrategia, lo que hacen es dejarnos movernos con total libertad por todo el mapa y dependiendo de la distancia que recorramos, se gastan una determinada cantidad de puntos acción, lo que a fin de cuentas viene a ser lo mismo pero sin cuadraditos. Un detalle bastante interesante que va en consonancia con el dinamismo que The Coalition y Splashdamas quieren meter a este juego es que si, por ejemplo, queremos avanzar a una cobertura, utilizamos dos puntos acción y nos queda un poquito de distancia para llegar a ella, un metro por poner un ejemplo, se nos permitirá llegar a esa cobertura sin tener que pagar puntos acción adicionales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si queremos andar la misma distancia y no hay ninguna cobertura, sí que se nos cobrarán todos los puntos. Por ejemplo, imaginad que por cada punto de acción podemos avanzar tres metros. No es una medida exacta, pero es para que os hagáis una idea. Utilizamos dos puntos de acción para avanzar seis metros y resulta que al séptimo metro tenemos una cobertura. Bien, si esa cobertura está tan cerca, el juego nos permitirá avanzar hasta ese séptimo metro sin cobrarnos un tercer punto de acción. Sin embargo, si en ese séptimo metro no tenemos una cobertura, el juego nos cobrará el siguiente punto de acción aunque no lo gastemos entero. Otra mecánica que me ha parecido muy interesante es la de las ejecuciones. Ejecutar a un enemigo tal y como hacemos en un Gears normal hará que el resto de nuestros compañeros tenga una bonificación de un punto de acción extra. Con este movimiento, con esta particularidad a nivel jugable, el propio Tyler me comentó que quieren mantener esa esencia, esa importancia que han tenido las ejecuciones en toda la saga Gears of War. Otro punto que me gustaría destacar de lo que vi a nivel jugable es la inteligencia artificial de los enemigos que, según vi en la demo, buscan bastante bien los flancos, utilizan de forma efectiva sus habilidades especiales y se sitúan muy bien en el mapa para intentar cubrir diferentes zonas e impedir el movimiento de nuestras tropas. Además de todo esto, otra mecánica muy importante es que este Gears Tactics nos enfrentará contra jefes finales como si fuera una especie de juego de acción. Durante esta demostración pude ver a Tyler hacer frente a uno de estos combates contra un enorme Corsers, comprobando cómo ejecutaba diferentes mecánicas haciendo uso de sus habilidades y cómo Tyler tenía que hacerle frente utilizando toda su astucia, intentando romper sus defensas y aprovechar sus puntos débiles. Habrá que ver el resto de combates contra jefes finales si mantienen toda esta esencia y toda esta épica, pero es un puntito que me ha gustado bastante de lo visto de este Gears Tactics. También quiero hacer especial mención a la personalización de todas nuestras tropas que podremos llevar a cabo en Gears Tactics. En total nos encontraremos con 4 clases de soldado, apoyo, tanque, daño, lo típico, ya sabéis. Cada una de ellas tendrá su propia especialización, armamento y habilidades, siendo precisamente estas últimas las que más me han llamado la atención gracias a un gran árbol de habilidades con el que podemos personalizar a cada uno de nuestros personajes, desarrollándolo de la forma que nos dé la gana para adaptarlos a nuestro estilo de juego preferido o para tener tropas de una misma clase con características diferentes para adaptarse a todo tipo de combates y usar las tropas que más nos convengan dependiendo del enfrentamiento que vayamos a tener. Por último, a nivel técnico el juego va a apostar por una gran optimización para alcanzar el máximo número de ordenadores posibles, dando a los jugadores muchísimas opciones de personalización a nivel gráfico, para que puedan moverlo con solvencia en sus máquinas y poder disfrutar así de esta particular precuela, algo que suele ser bastante habitual de hecho en los juegos de estrategia por turnos. Al no poder jugarlo en primera mano no quiero meterme demasiado en detalles sobre el acabado gráfico, ya que en los vídeos siempre se pierde calidad, pero a primera vista me ha parecido un juego bastante atractivo a nivel visual para lo que nos suele ofrecer el género, sobre todo en los reflejos, efectos de los disparos, explosiones y cinemáticas. Tras lo que he visto en esta demo, creo que Gears Tactics puede ser un spin-off de la saga bastante interesante y no tengo demasiadas dudas de que va a gustar a los amantes de la estrategia por turnos, contando además con algunas mecánicas interesantes como las ejecuciones o los enfrentamientos contra los jefes finales que pintan muy divertidos. Habrá que ver si el acercamiento a una estrategia por turnos más agresiva y dinámica sirve también para acercar al género a los jugadores habituales de la saga Gears, pero desde luego parece que The Coalition y Splash Damas han puesto toda la carne en el asador para lograrlo. Recordad, chicos, que Gears Tactics llegará a PC el próximo 28 de abril, tanto en la Windows Store como a través de Steam, y que también formará parte del Xbox Game Pass para PC. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este Gears Tactics, si tenéis ganas de jugarlo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos vídeos, cuidaos mucho en los tiempos que corren, sed fuertes y a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!